Hola chicos, hoy les voy a enseñar como hago mis animaciones y el trabajo que les dedico haciéndolas Bueno, los programas que uso, bueno, uno es para animar y el otro es para editar El que uso es para animar es Dragon Cartoon 2, que algunos ya lo conocerán Y el que uso para editar es PowerDirector, y me lo descargo otra vez porque el programa que uso creo que no lo soporta como... Tine Master, bueno, si puedo hacerlo, pero creo que si lo hago muy largo no puedo Es por eso que si quiero hacer videos muy largos, uso PowerDirector Bueno, la primera parte que hago para mis videos es ir a Dragon Cartoon 2 Y bueno, elijo mi personaje y bueno, lo animo Debo aclarar que los movimientos tienen que ser muy fluidos y casi realistas posibles Para que sea un trabajo que valga la pena, pero que tome mucho trabajo Si quieres hacer una canción como de 3 minutos, te puede costar como en 2 días o en 4 días Como tengo algunos problemas con mi animación, me tomo como unos 3 días, 2 Y bueno, es decisión de ustedes hacer mitad de la canción O si no, hacer un mini corto para hacer una especie de meme Bueno, el proceso que me lleva a hacer mis animaciones para mi es un poco rápido Porque yo tengo un poco de mano con esto Pero bueno, a veces tengo un poco de problemas Pero bueno, como pueden ver aquí Trato de hacer los movimientos tan fluidos y realistas posibles Bueno, yo sé que son animatrónicos Pero yo sé que estoy tratando de hacer los movimientos tan realistas posibles como se me haga Bueno, yo sé que mis movimientos no son tan buenos Pero a mi persona me meto nada más, ¿qué quieres?